de la ciudad de Medellín Federico Gutiérrez, con el fin de ponerle freno a los casos de explotación sexual en el sector del poblado. A esta hora, nuestra periodista de Teleantioquia Noticias, Natalia Banega, se encuentra precisamente en esta zona y nos va a contar, Natalia, muy buenas noches. Entonces, inicialmente, háblenos de los decretos y cuáles son esas reacciones de los comerciantes de esta zona. Adelante. Muy buenas noches, compañeros y televidentes. Los saludo desde el Parque Lleras. Aquí se vive una tensa calma luego de que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunciara y publicara dos decretos que cambian las actividades en esta zona. Uno de ellos rige durante seis meses y suspende la demanda de actividades y servicios sexuales en el Parque Lleras, en Provenza, en la calle 10 y en el Parque del Poblado. El otro decreto se adopta un plan piloto. Esto modifica los horarios de las zonas comerciales donde se comercializa y vende licor hasta la una de la mañana. Esto con el fin de reducir los casos de explotación sexual en niños, niñas y adolescentes, que en 2024 ya se han reportado 39 casos y en 2023 fueron 240 casos, lo que llevó a la administración municipal a endurecer las medidas restrictivas en esta zona para hacerle frente a esta problemática. Medellín está tocando fondo frente a los problemas de explotación sexual en sectores como el poblado. El mismo alcalde reconoce la situación y considera que las alternativas deben estar enfocadas en extremar las medidas restrictivas en estos espacios. Por eso, a través de decretos, restringió la oferta y demanda de actividades sexuales en sectores como el Parque Lleras, Provenza y la Presidenta, en un plan piloto que se extiende por seis meses y que busca evaluar las opciones para contrarrestar esta problemática. Si no tomamos este tipo de medidas como la que estamos tomando hoy, quizás será muy difícil poder recuperar el orden en el Parque Lleras, en sus alrededores y aquí necesitamos el compromiso de todos entendiendo que esta es una situación que tocó fondo. Y aquí no vinimos a ocultar problemas, venimos a reconocerlos. Hay una situación grave, difícil, lo dije desde el primer día de gobierno, se han venido tomando unas medidas y estas son otras medidas excepcionales. Además, los controles también aplicarán a establecimientos comerciales del sector. Bares, discotecas, restaurantes, entre otros, ahora solo podrán ofrecer servicio hasta la una de la madrugada. El turismo es una herramienta muy importante de crecimiento económico. Pero no puede ser a toda costa y mucho menos a costa de nuestras mujeres y mucho menos a costa de nuestra niñez y de nuestra juventud. Estas son medidas que empiezan a regir a partir de hoy. Seguramente tendremos que poner foco también en otras zonas de la ciudad. Estas medidas se suman a las restricciones que están vigentes en el mismo sector y que establece el toque de queda para menores de 18 años que no estén acompañados por sus padres de familia o mayores responsables entre las 7 de la noche y las 5 de la mañana. Siete y siete de la noche. Diversos sectores se han pronunciado y han reaccionado frente a estas medidas que buscan evitar la explotación sexual de menores en la ciudad de Medellín. Mientras algunos la critican, otros consideran que se ajusta a la ley. El primer sector en reaccionar a las nuevas medidas de la administración de Medellín fue el gremio del entretenimiento nocturno que reúne a los bares y discotecas. Consideran que modificar los horarios de operación hasta la 1 de la mañana impactará económicamente a los establecimientos comerciales. Consideramos que esta medida es desproporcionada, que no guarda relación de causalidad con la actividad económica de expendio de bebidas alcohólicas y con la afectación del EXNA y que, por supuesto, pese a que es una medida impuesta por un mes, estamos preocupados porque esto podría afectar la generación de empleo, afentar directamente contra el tejido empresarial y dificultar cada vez más la generación y el movimiento económico en la zona. Por su parte, para algunos juristas, la medida que prohíbe la demanda de servicios sexuales se ajusta a la ley, pero la personería considera que debe haber otras medidas integrales. Debemos tener en cuenta que de manera ordinaria estas funciones recaen en el Consejo de Medellín, que es el órgano competente para reglamentar todas las medidas de policía, pero también darle una destinación a los distintos sectores que tiene nuestra ciudad, una destinación económica. Sin embargo, el señor alcalde, en este caso el alcalde Federico Gutiérrez, tiene competencia para dictar medidas transitorias, temporales, como en efecto lo hizo por seis meses, para mitigar además los riesgos que se puedan presentar. También le hemos hecho el llamado a atención a diferentes instituciones para que sean operativos, como el ICBF, a la policía, a la administración, pidiéndoles que creen nuevas acciones integrales y no solamente reactivas para poder mitigar este flagelo en la ciudad de Medellín. La administración de Medellín no descarta aplicar nuevas restricciones y replicarlas en otros espacios de la ciudad que padecen esta problemática, como es el caso del centro de la ciudad, Laureles y el Boulevard de la Carrera 70. Y a propósito del caso registrado durante este fin de semana que involucra a dos menores de edad y un estadounidense, las autoridades analizan la posibilidad de establecer una medida de interpor azul para que esta persona presunto responsable de explotación sexual infantil en Colombia regrese al país y responda por estos delitos. Desde la ciudad de Bogotá, la Policía Nacional informó que se está considerando la posibilidad de emitir una circular azul de Interpol contra el ciudadano estadounidense sorprendido en un hotel de Medellín en compañía de dos menores de edad de 12 y 13 años respectivamente, como se ve en las cámaras de seguridad del hotel. La circular azul de Interpol es esencial para la búsqueda y localización de personas buscadas en el mundo, lo que facilitaría la cooperación entre las autoridades de diferentes países para asegurar que el hombre responda por sus acciones. Hace parte de un proceso investigativo ya en curso, estamos fortaleciendo ese trabajo por la Fiscalía General de la Nación para que a la mayor realidad, pues obviamente se subta todo el proceso investigativo de judicialización y se puede expedir una circular azul que nos permita la captura de este ciudadano extranjero. Por otra parte, se confirmó que la inspección de la policía podría iniciar una investigación disciplinaria contra los miembros de la institución que atendieron el caso, con el fin de determinar si hubo omisiones o errores en el procedimiento de judicialización. Cabe mencionar que el extranjero llegó el jueves, día donde estuvo con los dos menores de edad y donde al parecer uno de ellos sería un trans. Luego de ser descubierto y llevado a un centro de traslado por protección, el viernes quedó libre y ese día aprovechó para salir del país rumbo a la Florida en Estados Unidos. Ya lo estamos judicializando, ya se aperturó la noticia criminal, ya estamos adelantando actos investigativos, estamos coordinados todos, incluso ya se nos unió la embajada pues para poder sacar este caso adelante. No quiere decir que no lo estemos judicializando el hecho de que el señor haya salido del país. Finalmente el jefe del Servicio Nacional de Policía reportó que en Medellín se han registrado un total de 21 casos de posible explotación sexual infantil este año y en Colombia en su totalidad la cifra llega a 167 casos. 7 y 11 de la noche y es que la problemática de explotación sexual de menores en el poblado le preocupa mucho a la ciudad, dado que en 2023 solo a la línea 123 se recibieron llamadas denunciando delitos sexuales, un total de 235. Continúen ustedes con más información en estudio, muy buenas noches. Gracias.